No se ve absolutamente nada apetitoso, no se ve rico, no dan ganas de entrarle, no hay un color fresco, todos los colores son como oscuros. Se ve bastante impresionante el plato. Mi emplatado no es feo, mi emplatado es geométrico. Módulos. Y Nico nunca puede, iba a decir, Nico nunca puede disimular si le gusta o no le gusta. Con la expresión de su cara. Y uno ve como le van pegando a este igual palmadones, pa, pa, ahí ya como cuatro cachetadas. Puede que sea algo positivo todo ese palo que me están dando, porque puede que me están dando una advertencia a que me eduque más en los platos de alta cocina. ¿Y la salsa? La que había, hice el pollo en ella. Me falta salsa. Error. A este punto, pues, no podemos pasar sin salsa. Está muy rica. Se siente la tusa ahí. Bien, Ramiro. Puede ser tradicional, pero aún así hay que buscarle la vuelta para que se muestre mejor. Pero esto es como el que vive en la calle y tiene a ese perrito que lo acompaña siempre. El perrito deja su huella en el camino. Es que el desperdicio de unos es el alimento de otros. No sigas con tu poesía, Cris. O sea, él tiene una obsesión con los perros y hoy la obsesión de Cris Carpentier se ve reflejada en que el plato de Steward le parece que es caca de perro. Qué lindo, Sephirulais, como levanta la patita. Iba dejando en su camino huellas al andar. Como para invitar a Carpentier a una fiesta, unos 15. Ay, le sirvan el platico frío a Carpentier a ver qué hace. Ay, Dios mío, Cris se pasó, qué vergüenza. Perdonen a Cris, por favor, él no tiene la culpa de ser así. Arroz mixto. Chef, sí, señor. Mire qué cucharada, hermosa. Rico. Sí, algo. Un poquito grasoso. Muy rico. Le fue bien, utilizó todos los ingredientes, está rico. Pero si uno se pone a ver el plato, uno dice como arroz y grasa, un poquito. Continuamos, que pase adelante Cristina Campuzano. Los vegetales se ven ricos. Mi plato está bonito, está sobrio. Y el sabor me quedó muy rico. Vamos a ver qué dicen los jueces. MasterChef Celebrity. Hoy, 8 de la noche. Canal RCN.